Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, bueno, pues les voy a promover las ofertas que tiene esta campaña número 12 para ti. Mis ofertas favoritas son puros lanzamientos y son de los que te voy a hablar, digamos, un poquito más a fondo. Y bueno, también te voy a mostrar en este video cómo es que te puedes maquillar y cuál es la cobertura que tienen los dos maquillajes que vienen en esta campaña. Me voy a maquillar la mitad de la cara con uno y la mitad de la cara con el otro. Y bueno, si te fijas, solamente tengo maquilladas el área de la ceja, que incluso aquí tengo todavía el corrector. Obviamente la ceja y los ojos. Y bueno, pues utilicé el lanzamiento del kit de sombras con brochas para ceja. Que bueno, que solamente cambió la presentación del estuche. El estuche ya es negro y antes, bueno, pues era moradito. Y pues a mí me parecía que este estuche tenía unas sombras un poco más, con un color más claro, pero parece que no. Que hace ver como que son más claras, pero porque el estuche es más oscuro. Y bueno, vamos a empezar. Un producto que no puedes dejar pasar, que en ese momento está en $2.99.90. Bueno, pues es el Amber Elixir. Esta fragancia, bueno, pues tiene caña de azúcar, tiene flor de neguilla y ámbar báltico. La verdad es que no sé cómo huelen esos tres ingredientes, jamás los he olido. Pero esta fragancia, a pesar de ser un agua de perfume, tiene muy buena fijación. Y lo mejor de todo es que es muy fresca. A mí me parece que oliera como a maracuyá, como a una fruta, así como que muy tropical. Así que bueno, este se lo recomiendo muchísimo en esta campaña, ¿vale? Otra de mis recomendaciones, bueno, y aparte también el kit de cejas, no lo dejen pasar, está en $149.90, ¿vale? Y otra de mis recomendaciones, bueno, pues es esta loción para caballero, que contiene... Tiene ámbar gris, lavanda y pimienta negra. La verdad es que huele muy, muy bien. Huele... a mí me parece que fuera un poco amaderada esta loción. Pero bueno, para hombre la verdad es que está súper bien. Es como muy juvenil. Pero la que se la lleva de calle, que en este momento como está tan económica, yo pediría cinco. Es esta de Not For Men. Esta, bueno, pues tiene piña, lavanda y madera de tejo. Huele exquisitamente, huele como... Es una loción que ya he olido, pero la verdad es que tengo que ir a checar en la tienda Rosita cuál es el aroma de los dos. Porque estoy confundida, pero de verdad huele muy bien y la fijación también es súper, súper buena. Y como tiene un precio de introducción de $99.90, o sea, no lo dejes pasar, es el mejor momento para comprarla. Ahora, también tenemos esta colonia que, bueno, si probaste la del catálogo anterior y te encantó, bueno, pues no sabes. Esta todavía huele aún más rico. Ya sabes que la puedes esparcir en alguna habitación o ponértela en el cabello. Y la verdad es que dura muchísimo, muchísimo, muchísimo. A pesar de que es una colonia, dura bastante. Tiene una muy buena fijación. Y bueno, este tiene... Este tiene pera, peonia y amistle. No sé a qué huele la pera. En este no le detecto yo la pera más bien. Pero la peonia sí, o sea, es muy floral, muy dulce, pero rico. O sea, no empalagan o marean o nada. Te va a encantar. Y en esta campaña tiene un precio de introducción de $99.90. Así que no lo dejes pasar. Recuerda que puedes ponerlo en tu cabello, puedes ponerlo en las partes donde tengas pulsaciones para que dure un poquito más. Y en las habitaciones te va a encantar el aroma. Y dura demasiado. O sea, sí, este es un producto que sí o sí lo debes de comprar. No debes de dejarlo pasar. Huele exquisito. Y bueno, también tenemos este shampoo que, bueno, en lo personal, yo se lo di a mi hijo para que él lo usara. Él tiene el cabello oscuro. Entonces, bueno, tiene infusión de cristal, de diamante. Infusión de polvo de diamante, perdón. Y bueno, lo que va a hacer a tu cabello es que, si tu cabello es oscuro, va a hacer que brille muchísimo más. A mí me encanta mucho esta línea de Airs. Porque, bueno, yo ocupo la que es como un tono beige, que es para reparar el cabello. Porque, pues, como nos sometemos las mujeres a muchos procesos químicos en el cabello, pues, se nos maltrata mucho y luego tenemos mucho frizz. Entonces, a mí me sirve muchísimo ese. Y por eso pienso que este ha de ser exactamente igual de bueno y ha de proporcionar el brillo que tú necesitas. Pero, bueno, para eso haré un video con mi niño, que él sí tiene el cabello oscuro, para que puedan ver el resultado. Y bueno, vamos a comenzar. En esta campaña tenemos estos labiales en oferta. Y, bueno, yo aquí tengo tres tonos. Me voy a maquillar con dos maquillajes que están en esta campaña. Que, bueno, que sería el maquillaje de gotero, que es Jordani Gold, que es muy, muy bueno. Aquí está. ¿Por qué? Porque este maquillaje lo que hace al secar es que te deja un acabado en polvo y además la textura es tan ligerita que pareciera que no estás maquillada. No te vas a sentir en absoluto la cara pesada. Te va a gustar. Y, bueno, si tú lo que necesitas es un maquillaje para piel un poco más grasa, un poco, este, o el clima donde vives es un poco extremo, hace mucho calor o, este, o es vaporoso. Bueno, pues para eso te recomiendo el otro maquillaje que, bueno, que también está en esta, en esta campaña. Y es el mejor precio que tiene, ¿eh? En esta campaña aprovecha porque está a súper, súper precio este maquillaje. Bueno, entonces voy a maquillarme para este maquillaje, que este maquillaje es una cobertura extrema, voy a ocupar esta brocha y me voy a maquillar este lado y con el Jordani voy a maquillarme de este lado. La verdad es que la cobertura es muy buena de los dos, pero para este maquillaje yo ocupo este tipo de brocha y para este otro ocupo este tipo de brocha, ¿vale? Y, bueno, voy a sacar un espejito porque no es lo mismo maquillarse en la cámara que maquillarse en un espejo. ¡Uy! Creo que no me lo traje. Por estar sacando las cosas ya no me lo traje. Entonces, bueno, voy a maquillarme. ¿Qué tono es el que yo estoy ocupando? La verdad es que yo debería de utilizar el tono Light Ivory, pero a mí no me gusta verme tan morenita, digo, tan clara. Y yo utilizo el tono Natural Beige. Pero, como Oriflame tiene, la verdad, unas bases de maquillaje súper buenas, se entona, o sea, dejo pasar como dos minutos y entona mi tono, pero sí, definitivamente es mejor que utilices el tono que te queda. Por ejemplo, a mí el tono Light. Y, obviamente, me tengo que quitar lo de la ceja que me puse corrector. Si quieres ver el video de cómo me hice la ceja con el kit de cejas, bueno, pues, ya sabes, lo puedes ver en mi canal. ¡Voy! Y, bueno, de este lado me voy a aplicar el mismo tono que, en realidad, miren, ya tengo Light Ivory porque sé que estaba poniéndome un tono que no era mi tono. Y, bueno, aquí tengo Light Ivory. Pero en este momento me voy a poner otra vez el Natural Beige porque, para que sea del mismo tono, el Natural Beige y el Natural Beige de Dewan, o sea, el de Gotero y el de Dewan que me acabo de poner, bueno, pues, es el mismo tono. Así que quiero que se me vea la piel del mismo tono, ¿no? Pero que tú notes la diferencia entre uno y otro. Con los dos vas a sentir la piel muy ligera, pero el resultado es que, bueno, que de este lado la terminación se va a ver como un acabado matificante, como en polvo. Espero que se alcance a ver. Y de este lado, miren, o sea, de este lado sí se ve así como más sedoso, ¿no? Como una piel de durazno. Y de este lado, bueno, pues, se ve completamente mate. ¿Vale? Y, bueno, obviamente vamos a aplicar un poquito de... La verdad es que no es tan necesario aplicar este polvo porque, pues, este es muy duradero y este, pues, como te deja el efecto... El efecto así como polvo, pues, ya sería muchísimo. Así que solamente voy a aplicar un poquito de rubor. Bueno, voy a aplicar un poco de las perlas Natural Peach que ya no las voy a mostrar porque ya se me rompió el envase y entonces los pasé a otro envase. ¿Por qué se me rompió? Porque, ay, sin querer, lo pisé. O sea, ese... Y te dura muchísimo. O sea, la verdad es que te dura muchísimo. Sí, 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 no. Las perlas bronceadoras las compras yo creo que una vez al año. Y listo. Bueno, me voy a poner un poquito más. También el que es el tono pétalos de rosa de las perlas bronceadoras también son muy buenos. Y, bueno, dime cuál te gusta más. Me voy a poner un labial. ¿Qué les parece si me pongo un rojo? No, me voy a poner este rosa. Ay, con este aire siento que se me vuelan los maquillajes. Estos labiales también están en promoción. Me gustan mucho porque los aplicas. Ahí tienen un poco de brillo, pero cambia de color. Bueno, más bien cambia el efecto y se vuelve un tono mate. Como que al principio lo que hace es hidratar y después ya se matifica. Me voy a aplicar dos. Lo quiero un poco más intenso. Listo. Así que, bueno, ya te presenté mis consentidos de esta campaña número 12. Y, bueno, no dejes pasar la promoción de esta campaña. Recuerda que cada catálogo es una oferta diferente. Muchísimas gracias y espero que te haya gustado. Y checa, checa cómo se ve. Me voy a tomar una fotografía. Pero es que la verdad es que sí checaron que es el mismo tono. O sea, a pesar de que son diferentes líneas, es el mismo tono. Y el efecto, miren, aquí sí se ve más mate. Y de este lado, bueno, sí se puede apreciar un poquito como más mate. Como más mate, miren, aquí se llega a ver así como un poquito luminoso. Pero con un efecto así como de piel de durazno. Y de este lado sí completamente mate. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.